Se tensa la convivencia en Cataluña a cuenta de los lazos. ¡Es un marrano! ¡Es un porno! Último enfrentamiento a gritos en Blanes. Los que han puesto los lazos. Han puesto todo esto, lo he quitado, lo he tirado allí y me da que encrepar. Los que los ponen. ¡Has tirado bros en la tierra! Y los que los quitan y los tiran al suelo. Igual de marrano eres tú que los pones. Incidente por la noche. ¡Blanes! ¡Hoy a chutar blanes! ¡Hoy a chutar blanes! Tú vienes a provocar, disimular... ¿Y yo te provoco? Yo puedo poner lazos donde me salga del PP. Unos y otros que se acusan de lo mismo. ¡Eh! 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 ¡Qué pega! Creo un fancha de mierda fascista. Nazis de mierda, separatas, hijos de puta... Concentración en Blanes en defensa de los políticos en prisión. ¡Pueses! ¡Pueses! Visita política a Blanes de Xavier García Albiol para apoyar al hosteleros. Entendamos que no podemos estar insultando al que piensa de manera distinta, que no es aceptable poner símbolos en locales de personas que no comparten la filosofía independentista. Lo de atar y desatar lazos lleva días tensando la cuerda. Brigadas organizadas y uniformadas que los quitan, políticos como Albert Rivera e Inés Arrimadas que se han puesto a la tarea, concentraciones en repulsa por la agresión a una mujer cuando retiraba lazos en Barcelona, que acaban con la agresión a un cámara de televisión. Los lazos en el centro del nudo gordiano del independentismo. En Cataluña se tiene que abrir un diálogo entre catalanes, porque es evidente que existe una crisis de convivencia y esa es la primera y principal responsabilidad que tiene el presidente de la Generalitat. Por el diálogo, dice el presidente Torra, que apuesta a la Generalitat. Nosotros només serem independents si marxem junts, si marxem units. Esas sus prioridades, estas las condiciones del gobierno. Autogobierno, Constitución y Europa. Y fuera de ahí, no se descarta el 155. A diez días de la diada de 2018, el otoño se presenta complicado en Cataluña. Hoy mismo, campaña sobre los puentes de las autopistas para seguir reivindicando la República y que lo sepan todos los que vuelven de vacaciones. Y ahí siguen, subiéndose a las alturas para desplegar las esteladas, las pancartas. Vamos a trabajar para hacer república, para conseguir la república. Y los lazos amarillos en dos de las principales entradas a Barcelona. Que vean que seguimos activos y saludar a la gente. Desde arriba se movilizan para hacerse más visibles aprovechando la operación retorno. Y desde abajo... Hay muchos que lo aplauden, hay muchos que nos saludan y hay algunos que nos hacen peinita. Respuestas de los miles de turistas que vuelven a sus casas. Que vean que estamos en pie de movilización. Algo que llevan haciendo todo el fin de semana. Para que la ciudadanía conozca nuestras reivindicaciones, nuestras peticiones. Defendiendo todos los presos que no se pueden manifestar. De puente en puente en la autopista ondean las banderas de hecho. En uno de ellos han sido identificados por la policía por si las pancartas o algún objeto cae a ella. Acciones con las que los llamados comités en defensa de la república preparan el terreno para la movilización del 11 de septiembre. Hasta el 11 y a continuación seguiremos hasta el final. Un final que no está escrito, aunque sí tiene diferentes prólogos. Gracias. 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 Gracias.